Si no tienes mucho tiempo vas a tener que sacarlo de debajo de las piedras Porque a este jugador hay que hacerlo si o si Ya ha llegado la navidad a U7Buy Y puedes conseguir monedas con un descuento espectacular de hasta un 15% Así que con el código ABU tienes todo en la descripción Y muchísimas ventajas Aprovecha hasta el 5 de enero para pillar tus monedas muy baratas en U7Buy Y si quieres ganar muchísimas monedas abriendo sobres en FIFA Te voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción Con el código ABU tienes un 20% extra Compra lo que compres así que pásate Muy buenas a todos compañeros bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Un vídeo muy rápido en el que os voy a recomendar a un jugador Que tenéis que hacer si o si y que además es gratis Ya salió hace unos días pero yo no lo había probado Ayer en la cuenta de mi hermano jugando FUTCHAMPION Pude comprobar la calidad que tiene este jugador Y como digo es obligatorio Enseguida lo analizamos pero me gustaría antes de continuar Que dejaras un pedazo de like en este vídeo si te mola mi canal y mi contenido Que te suscribiese al canal porque estamos muy cerquita de los 150.000 Y me ayuda muchísimo a llegar a esa meta que tenía para este año Y que me deje abajo en los comentarios si te gusta o no Y si tienes o no al jugador que te voy a recomendar hoy Que si veo mucho apoyo en este vídeo pues cada vez que salga un jugador así que tengáis que hacer os aviso Y después de hablar del jugador para que el vídeo no sea muy corto Vamos a abrir 10 mejoras de 2 jugadores únicos más 81 A ver si tenemos algo de suerte El jugador que os vengo a recomendar hoy del jugador del que estoy hablando Que todos sabréis cual es porque he dicho que es gratis Ya deberíais de saberlo pero aún así os digo que es Headliner no es otro que el señor Felipe Anderson Headliner Es una carta que tenéis que hacer sí o sí Que yo como digo no había probado porque no había tenido la oportunidad Y el otro día en la cuenta de mi hermano la probé En concreto en una 4-4-2 Y es una carta que para una 4-4-2 o para alineaciones con banda MIMD Que no tenga que facturar muchos goles es una maravilla Además esta carta puede subir si su equipo la Lazio En cadena 4 victorias consecutivas O si sus IF llegan a la media de 87 Por lo tanto todavía puede ser mejor Lo mejor de todo es que es gratis Y además chicos mirad los números que tiene 93 de ritmo es rapidísimo Luego tiene un tiro de 85 Y digo que es mejor para 4-4-2 porque tiene finalización de 80 Y a veces falla algún tiro que otro Luego tenemos potencia de tiro 94 Tiro lejano del 21 El long shot es espectacular Tenemos muy buen pase corto Muy buen pase largo Se mueve de loco 93 de agilidad 95 de equilibrio con un regate brutalísimo Y con 80 de resistencia que da para jugar todo el partido con él por banda Además tiene 4 y 4 Y lo que sí os recomiendo es que le deis tirador preciso O algo que le suba bastante la finalización Un estilo de química que le suba la finalización Como digo es una carta de loco Brutal Increíblemente buena Y que tenéis que hacer sí o sí Además se consigue bastante rápido Hay que jugar unos 10 partidos En desafío destacado Y se hace más o menos en 2 horitas Así que lo tenéis que hacer 100% Sé que mucha gente ya lo tendrá Pero esto es un recordatorio Para el que no lo tenga Que se lo haga ya Porque si no se va a arrepentir Al final hay que ganar 4 partidos Que como hay que meter 10 goles de calidad Los va a ganar en los 10 partidos que juegan En 10 partidos distintos Un gol desde fuera de área Que prácticamente jugando a meter los 10 goles de calidad Te van saliendo todos los demás Así que chicos vamos a recoger A nuestro Felipe Anderson Una carta apoteósica Y como digo Tenéis que hacerla sí o sí Además a mí me viene de loco Voy a quitarlo por Vinicius Más que nada por cambiar Y bueno vamos a ver Cómo acaba rindiéndome a mí Pero en la cuenta de mi hermano Lo he probado unos 10 partidos Que estuve jugando full champion con él Y es una maravilla Además la carta es súper bonita Y lo más importante chavales Es totalmente gratis Y rinde de loco Así que hacedlo No os arrepintáis cuando se acabe Quedan 3 días Solamente 3 días Hacedlo Que por cierto ya he puesto Os digo que el estilo de química Más recomendado es preciso Vale que lo acabo de mirar Que le da un poquito más de control de balón Le da también más precisión Y también le da un poquito de fuerza Así que venga Vamos a abrir estas 10 mejoras De 2 jugadores únicos más 81 Y a ver que nos va saliendo Primero abrimos este Que es el que me quedaba de Felipe Anderson Que aquí obviamente No va a salir nada He visto todas estas mejoras Digo pues a ver si merece la pena abrirlas Son mejoras Que Digamos que Deberían de asegurar Un panel Deberían de asegurar un panel En la mayoría de ellas A no ser que tengan muy mala suerte Y bueno A ver si nos sale algo Está en el equipo de los Headlaners Hay algunas cositas Me gustaban más De las comodines de invierno Pero bueno Empezamos con Caminante Y tenemos a Castells Media 86 Me hubiese gustado más Courtois Pero bueno También hay que ver Si no descartamos muchos jugadores Que ya vamos a empezar Con Jiménez Que de momento lo vamos a salvar Así que Ni tan mal Venga Vamos a abrir estas 10 Nos quedan 9 Y de momento Caminante No hemos empezado Nada mal Nada nada mal A ver como continuamos Y con otro Caminante Español MC Y tenemos a Parejo Que creo que no lo tengo Y de momento Oye Ni tan mal Dos Caminantes Y no me puedo quejar No creo que todo el rato sea así Porque si no es tan mejor Hay que hacerla a muerte A full Había que hacer miles de ellas Efectivamente No podía ser así todo el rato Porque si no vosotros me diréis Isaac Si no me equivoco Que este sí que lo tengo Y a ver si puedo salvar Algunos de ellos A Odegaard no Y a Isaac tampoco Bueno pues mira Estos dos se van al carajo Hemos enviado una plantilla Para absolutamente nada Nos quedan siete Y a ver si hay suerte Chicos Si hacéis mejor De más 81 También podéis dejar en los comentarios Que os ha salido a vosotros Tenemos If Inglés Defensa Y tenemos A Burn Del Brighton Que la verdad No sirve para mucho Más que para entregarlo En alguna plantilla Que pidan algún if Porque claro Con medio 81 Y ese ritmo La verdad es que no Pero y si de atrás Que tampoco nos va a salvar mucho Y vamos al Ecuador Cinco sobres abiertos Nos van a quedar cinco Y este sobre Es un panel Brasileño MC Y tenemos a Arthur Que no sé si lo tengo o no Porque tengo mucha media 83 Y efectivamente Tiene toda la pinta De que también Lo voy a tener que descartar Bueno ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada Nos quedan cinco De momento hemos descartado cositas No medias muy altas Que me daría un poco más de coraje Pero Vamos a ver Qué sucede Porque en este sobre Tenemos a Matip Que también va descartado Porque Porque también tengo A Matip 100% seguro Además Y Gonzalo Guedes Que lo podemos salvar Bueno Ya estamos descartando Más medias de las que me gustaría Nos van a quedar cuatro Y de momento dos caminantes Pero para dos caminantes Tampoco es que merezca mucho la pena Yo quería algún headliner Y de momento Nos vamos a tener que conformar Con una buena mierda Porque Lo mismo era otra vez Isaac De verdad Madre de mi vida Isaac No habrá jugadores Para tocar Aunque más 81 Igual tampoco hay tanto Bueno Vengamos con este sobre Nos quedan tres chicos De verdad Hacer a Felipe Anderson Es muy muy importante Panel En el antepenúltimo Y este también lo tengo Madre mía Qué desastre Lo voy a tener que descartar Absolutamente a todos Bueno mira Este por lo menos No tengo que descartarlo Lo puedo enviar Y nos van a quedar dos Tres días Tenéis para hacer a Felipe Anderson No lo dejéis pasar Que luego va a subir seguramente Y os vais a arrepentir Y ya es muy bueno sin subir Terminamos con la Otra vez me ha tocado Isaac De verdad tío Me ha tocado tres veces Isaac Ah no bueno Es Klusieski A Gonzalo Guedes Había que echarlo Porque ya lo hemos echado antes Y terminamos chicos Con el vídeo Y con la última Mejora De verdad Muy muy recomendable Felipe Anderson Y terminamos con un panel Hemos empezado muy fuerte Hemos acabado muy muy flojitos Y tenemos aquí esa Del Piamonte Así que eso es todo Suscríbete Pégate un buen like Que me ayudan muchísimo Y nos vemos mañana Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!